El nuevo informe sobre nepotismo presentado por el CNA fue acompañado de una iniciativa que busca aprobar una ley contra el nepotismo, el cual se suma a uno presentado por el diputado liberal Mauricio Villeda, que fue engavetado pese a tener un dictamen favorable. En el CNA señalan que es tiempo de poner un alto a estas viejas prácticas, mientras en el oficialismo dicen que no están opuestos, solo piden seguir los canales correspondientes. Ante el nepotismo que prevalece en la administración de la presidenta Xiomara Castro, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una propuesta denominada Ley contra el Nepotismo en Honduras que busca contrarrestar, combatir y prevenir la concentración del poder. La realizamos de esta forma, donde hay una sanción directa, el objetivo y la finalidad es contrarrestar y combatir, prevenir la concentración de poder mediante la sanción del nepotismo y la vulneración del código de conducta ética del servidor. La iniciativa del CNA fue presentada en el informe Redes Estratégicas de Concentración de Poder, donde se denunció que 115 funcionarios trabajan en 47 instituciones del Estado con vínculos entre grandes familias del primer círculo de poder, Celaya Castro, Moncada Godoy y Flore Lanza. Esta situación aumenta la necesidad que el Congreso legisle para prevenir o prohibir el nepotismo. El gobierno holandés y el gobierno alemán le cancelaron una visita a Macri porque dos de sus hijos habían ido en un avión presidencial en una gira por China y por Corea del Sur. Es decir, en los países donde realmente se lucha contra la corrupción se toman ese tipo de medidas en Francia a un ministro del gobierno francés de hace algunos años, lo enjuiciaron por nepotismo, pero en Honduras no pasa nada. La propuesta del CNA se suma a la del diputado Villeda, que en el 2022 presentó en el Congreso una iniciativa para prohibir a los altos funcionarios que sigan contratando familiares cercanos. La ley cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Ética del Congreso, pero la directiva la engavetó y desde agosto del 2022 hasta el día de hoy está congelado, engavetado en el refrigerador de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Toda aquella alaraca que hubo en el plan de gobierno libre que iban a luchar contra la corrupción, que iban a ser transparentes, que iban a luchar por la ética, eso se lo pasaron por encima. De acuerdo a Villeda, la ley contra el nepotismo cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados, pero no así del oficialismo, aunque en el discurso dicen lo contrario. En la directiva del Congreso Nacional, sus miembros aseguran que el diputado Mauricio Villeda puede solicitar la palabra al pleno para pedir que se agende este tema de la ley contra el nepotismo. Si hay dictamen favorable, él tiene toda la posibilidad y cuando solicite la palabra, nosotros le vamos a dar la palabra para que él solicite que cumpliendo la ley orgánica, al tener dictamen favorable, se someta al pleno. La ley contra el nepotismo que presentó el CNA deberá ser llevada al Congreso Nacional por medio de una iniciativa ciudadana, respaldada al menos por 3.000 firmas de personas, como lo exige la ley. José Andino, Telenoticias.